El Kua Choy es una de las principales técnicas del estilo Choy Lifat. Un golpe poderoso, descendente, que se realiza con el dorso de los nudillos, es una de las técnicas predilectas de los maestros de este estilo. En este video les voy a estar enseñando la mejor manera de practicarlo para que puedas desarrollar tu Kung Fu al máximo potencial. Mi nombre es Aníbal Tanus, profesor de la asociación Kaimen Kung Fu, y esta es una nueva entrega del Kwon a tu casa. Mano derecha cerrada, mano izquierda en forma de palma, y saludo. Y un especial agradecimiento a nuestros maestros que nos legaron este hermoso arte del Kung Fu. Recordá siempre, antes de empezar a practicar, lubricá las articulaciones, rotándolas, estirá los músculos, calentá el cuerpo. Y ahora sí, vamos a comenzar con la clase de hoy sobre Kua Choy. El primer ejercicio que vamos a practicar para desarrollar nuestro Kua Choy tiene que ver más con la biomotricidad. Cuando nosotros realizamos nuestra técnica, tenemos que afirmarnos en el talón de apoyo, transmitir la fuerza a través de la pierna, utilizar la cadera, y llevarla a nuestro lado opuesto, a nuestro brazo opuesto, para generar la fuerza. Para eso, necesitamos aprender a girar bien la cadera, sacando la fuerza del talón de apoyo. Eso, en artes marciales chinas, se llama Liu Ho. Seis armonías. Y otra razón importantísima para utilizar correctamente la cadera, es para evitar lesiones en el hombro. Uno tira el Kua Choy sin mover la cadera, y la articulación se resienta. Entonces, nuestro primer ejercicio va a tener que ver con aprender a manejar el cuerpo, mientras hacemos el Kua Choy, para poder generar mejor el poder, y proteger la articulación del hombro. Para eso, vamos a partir de Se Pinta y Ma, manos en la cintura, y trabajamos. Kua Choy, Sou Choy. Fíjense que mantengo mi Chingu Ma. La pierna de atrás extendida, la de adelante flexionada, los dos pies bien afirmados en el piso todo el tiempo, y giro la cadera en un sentido y en el otro, mientras trabajo el Kua Choy, pongo la cadera de frente a mi técnica, Sou Choy, pongo la cadera perfilada. Y van trabajando, relajados, sin fuerza, únicamente para, chequeando la articulación del hombro, chequeando que estemos haciendo bien la postura, generando bien la energía. Luego, al otro lado, lo mismo. Trabajamos. Kua Choy, Sou Choy. Y como pueden ver, girando la cadera, voy tirando el golpe, y el ombligo queda de frente a mi técnica. Entonces la articulación se abre, evitando que me lesione. Entonces trabajan. Kua Choy, Sou Choy, a un lado. Kua Choy, Sou Choy, al otro. Girando la cadera, suavemente, trabajando la articulación. El segundo ejercicio, tiene ya más que ver, con desarrollar la energía correcta. Como ejercicio de base estacionario, de nuevo, seis pintas de ma, puños en la cadera, y trabajamos. Kua Choy a un lado, Kua Choy al otro lado. Uno, dos, lleven el cuerpo, la técnica y la intención. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. también. Uno, dos, aprendan a desplazarse. Tres, cuatro, cinco, seis, extiendan la rodilla siempre. Siete, y giren la cadera. Ocho, y arriba. El último ejercicio que vamos a practicar hoy, es el ejercicio de pasos o caminata. Trabajando el Kua Choy, se puede trabajar yendo en línea recta, o trabajando en diagonal, a un lado y al otro. Nos afirmamos, y hacemos Kua Choy uno, Kua Choy dos, tres, cuatro. Fíjense, que el golpe es bien descendente, mientras gira en la cadera, hacia abajo, como si, muchos traducen este golpe como golpe de martillo. Como si ustedes tuviesen una masa en la mano, y estuvieran golpeando hacia abajo, a un clavo gigante, imaginen la cabeza plana del clavo, y ustedes golpeando, tratando de clavar el clavo en el piso. Esa, digamos, sería la invención, la energía. Y pasen, fíjense, acá estaría mi cabeza, la cabeza de mi rival, adelante mío. Cuando hago el golpe, fíjense que justo adelante mío, es el momento en que empieza a bajar el golpe, y giro la cadera. Hay algunas cosas que no podemos mostrar, debido al distanciamiento social, en épocas de cuarentena, y es todo lo que está relacionado en la práctica en pareja, que es muy, pero muy importante entrenarlas cuando practicamos Kung Fu. Ya sea la aplicación, la aplicación llamamos a que, trabajar la técnica de espacio, para entender cómo funciona, trabajarla en ejercicios precombativos, en ejercicios de sombra también, eso sí lo pueden hacer en casa, y trabajarla contra implementos, para desarrollar la potencia, el foco, esta es una técnica que especialmente, se adapta a la práctica con los guantes de foco, en las cuales el compañero sostiene el guante de foco, lo tiene en un ángulo descendente, y uno trabaja el Kua Choy, de esa manera uno trabaja la potencia, y además va desarrollando la técnica, porque si el compañero pone el guante de foco, en el ángulo correcto, uno se acostumbra a pegar para abajo, y no cometer el error tan común, de pegar hacia afuera, que no solamente no se pierde la componente gravitatoria, cuando uno golpea, hace así, baja un poco la postura, y le agrega el peso del golpe, que si lo practica para atrás se pierde, sino que además es muy riesgoso para el hombro, pero bueno, todas estas cosas, seguramente cuando pueda volver al gimnasio, con mis alumnos, les estaré mostrando ejercicios en pareja, en un video futuro, si les gustó el video, no dejen de suscribirse, darle click al botón de suscribirse, y darle click a la campanita, así YouTube les avisa, de los videos que vamos subiendo semana a semana, y no se pierden ninguno, mi nombre es Aníbal Tanus, profesor de la sesión Kaimen Kung Fu, y esto fue Del Kwon a tu casa.